Vamos Colombia De pantalón y chaqueta y gorra de marinero Pa' bailar en la cumbiamba o en busca de cumbiambero Novia de piel de canela, no es pereza al marinero Lo mataron de celoso, palaito cumbiambero Novia de piel de canela, no es pereza al marinero Lo mataron de celoso, palaito cumbiambero Lo hallaron mirando al cielo, el lecho de arena y agua Puñal hundido en su pecho, pez y luna en su mirada No habrá una barca esperando, con sus velas desplegadas Ni coco, café y cigarro, rondañero y su guitarra Novia de piel de canela, no es pereza al marinero Lo mataron de celoso, palaito cumbiambero Novia de piel de canela, no es pereza al marinero Lo mataron de celoso, palaito cumbiambero Novia de piel de canela, no es pereza al marinero Lo mataron de celoso, palaito cumbiambero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!